¿Qué pasa? Necesitaban la impronta de Elizabeth para acceder a las instalaciones de Cirodón, por eso te crearon y entrenaron. ¿Y tú les seguiste el juego? Me dijeron que nací para interactuar con el sistema de Cirodón. Cuando llegamos a la Tierra, descubrí lo que debió de ocurrirles a Gaia y sus funciones subordinadas. Y fue cuando entendí que mi función no era reparar a Gaia, que me crearon para hacer lo que su señal de extinción remota no consiguió hacer, reiniciar para su beneficio la Tierra. Entonces sabes lo de la señal de extinción. Eran especulaciones, pero la única conclusión lógica para explicar la súbita autodestrucción de Gaia tras funcionar por siglos. Gaia solo habría recurrido a una medida tan desesperada si hubiera detectado una amenaza para la vida en la Tierra que supusiera un peligro mayor que dejar de funcionar. Debí haberme dado cuenta de que también le pediría al clon de Elizabeth Sobeck que la reconstruyera. Sí, bueno. Sorpresa. Estamos hablando de los mismos Zinit que vivieron una vez en la Tierra. ¿Qué más sabes de ellos? Eran algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta. Controlaban casi todos los recursos principales, cada industria. Gerard, su jefe. Él fue quien decidió establecer una base. A los otros, Erick, Tilda, Verbena, les molesta su autoridad sobre ellos, pero siempre acaban haciéndole caso. Erick es contra el que luché en el laboratorio de Hades. ¿Le gusta lastimar a la gente? Sí, lo sé. Dijiste que los Zinit establecieron una base en la Tierra. ¿Dónde está? En la costa, yo creo. Siempre que me llevaban en misiones, iba dentro de un dron espectro. No podía ver el exterior. Pero una vez oía a los Zinit hablar sobre ella. Hablaban sobre establecer un escudo de energía perimetral para repeler la fauna local. Seguro tendrán otras medidas de seguridad. Patrullas de espectro, señuelos de máquinas. Debe ser inexpugnable. ¿Qué hay dentro de la base? Instalaciones de lanzamiento para ir a su nave en órbita. Eh, infraestructuras para obtener materiales y fabricar lo que requieran. ¿Hay más Zinit de los que conociste? Eh, no lo sé. Supongo que debe de haber más en la base o en la nave. Que yo sepa, podría haber más en el espacio. Sobrevivientes de la colonia. Dijiste que la colonia de los Zinit en el sistema de Sirio fue destruida. ¿Qué pasó? Me dijeron que una catástrofe natural los obligó a abandonar Sirio. Especulé que fue un objeto extrasolar o un cataclismo sísmico. O incluso una eyección de masa coronal de Sirio A de violencia inusitada. ¿Los Zinit nunca te dieron detalles? Dijeron que solo les importaba sobrevivir. En la Tierra, mil años atrás y después, eh. En Sirio, parece que sobrevivieron a la vejez. ¿Cómo escapaste de los Zinit? Antes del laboratorio de Hades, no pensé que escaparía de ellos. Incluso si huía, no lograría sobrevivir por mi cuenta ahí. Pero después te vi. Pensé que quizá podrías ayudarme. Y cuando los Zinit hallaron el paradero de Illitya en el Centro de Investigación Biomédica, vi una oportunidad. Dijiste que viste una oportunidad para escapar cuando fueron a capturar a Illitya. ¿Qué hiciste exactamente? Siempre que partía en una misión para recuperar una función subordinada. Solo me acompañaba uno de los Zinit. A la que los rebeldes mataron fuera de la instalación. Verbena, muerta. ¿Cómo penetraron su escudo? Lo estoy investigando. Pero estabas hablando sobre tu huida. Cuando llegó la hora de usar el transmisor de los Zinit para enviar a Illitya a la base, envié también una transmisión cifrada. Después distraje a Verbena lo suficiente para encerrarme en una cámara ectogénica y alterar los registros para que pareciera que solo había 236 contenedores. ¿Y el núcleo raíz de Gaia? Les dije que podría capturar a Illitya más rápido si lo llevaba conmigo y me creyeron. Bien hecho. Dijiste que naciste de camino a la Tierra. Imagino que de un útero artificial. Los Zinit tenían una cámara ectogénica a bordo. Una versión actualizada en la que me encontraste. Quizá usaron una muestra almacenada del ADN de Elizabeth. Dudo que Elizabeth les dejara tomar su ADN. ¿Sabes cómo la consiguieron? Eso no constaba en el archivo al que tenía acceso. Dijiste que pasaste años estudiando en una interfaz de entrenamiento. ¿Ese archivo que dices era parte de él? Él solo estudiaba las partes a las que tenía acceso. Aristóteles y Aspasia. Los avatares del archivo. Me asignaban módulos de aprendizaje y evaluaban mi progreso. Esos nombres. Fueron diseñados para ser los guías virtuales de la base de datos de Apolo. Antes de que Ted Faro la purgara. Los Zinit tienen una copia. Así que aún existe. Y aprendiste de ella. Solo lo que era relevante para la misión. Si solicitaba información fuera de los parámetros, mis tutores me la denegaban. Tener todo ese conocimiento al alcance de la mano. Debió ser frustrante. Muy bien. Creo que es suficiente por ahora. ¿Quieres venir arriba o...? ¿Cuánto tiempo? Ya sabes, tu plan. ¿Cuánto tarda Gaia en fabricar un ejército de máquinas que derrote a los Zinit? ¿Cómo sabías? Una estrategia óptima, ¿y? Bueno, aún tengo que conseguir dos funciones subordinadas más antes de que Gaia pueda absorber a Efesto. ¿Qué? ¿Aún no tienen a Efesto? Gaia averigua cómo capturarlo. No está confinado en una única... En una única ubicación. Claro que no. No sabía siquiera quiénes son los Zinit. Ya deberías estar al tanto de todo eso. Venir aquí fue un error. Me encontrarán. Hallarán este lugar y me llevarán de vuelta. Todo esto fue en vano. No van a encontrarnos, Gaia. Usa a Minerva para ocultar nuestra ubicación. ¿Y eso qué más da? Van demasiado atrasados. Jamás los venceremos. Todo y todos morirán. Oye, cálmate. Ahora estás aquí, ¿no? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar? Tengo conocimientos técnicos y viendo el estado de su progreso, seguramente los necesiten. Geoingeniería, claro. Ciencia computacional, física, biología, química. Bueno, muy bien. A ver qué puedes hacer con eso. Habla con Gaia. Te veré más tarde. ¿Cómo salió? Su herida no es tan grave, pero se arrepiente de venir aquí. El sentimiento es mutuo. Volveré después y hablaré con ella. Espero averiguar algo. Bueno, supongo que no vamos a usar el arma de Silence. Y ahora hay otro clon de Elizabeth aquí con nosotros. Pero no puedo dejar que eso me distraiga. Aún tengo que conseguir dos subfunciones. No puedo dejar que eso me distraiga. No puedo dejar que eso se entumecen con el frío. No puedo dejar que eso se entumecen con el frío. No puedo dejar que eso me distraiga. No puedo dejar que esoüne y de Beauty aquí. ¡Ah! Un colorista sabrá cómo usarlo. Un colorista sabrá cómo usarlo. No parece que sean rebeldes. A lo mejor si les sigo el rastro, averiguaré hacia dónde van. El foco probablemente me permitirá seguirles el rastro a los jinetes. Debo cambiar la balanza. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Puede! ¡Eso es! Casi los tenía. Estaba tan cerca. De ahogarte, no de los rescoldos. Morrunt, se acabó. Para mí no. Entonces morirás solo, porque no vamos a quedarnos a pescar tu cadáver. Se acabó. El destino del prisionario pende de unir. Elegirá la vida o sucumbirá a un delirio letal. Hola. Así que hay una ciudad antigua bajo la arena, pero está inundada. La doncella guerrera Nora apareció de la nada. Sí, está bien. Bueno, no son los típicos excavadores. Eso es seguro. ¿Qué es esto? Yo la llamo burbuja de buceo. Es la versión uno. La dos era mejor, pero se atascaba a mitad del camino. El tubo de aire se atoraba. ¿Tú bajaste en eso? Sí. Alguien sin conocimiento no lo entenderá. Eso es muy ingenioso. Ah, perdona que te lo recuerde, pero te quedaste atorado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. ¿Quizá una rodilla de máquina? Pues haría falta un filtro. Una membrana sintética. ¿Con una manguera a una cápsula de aire comprimido? Cápsula de aire comprimido, martillo y tenazos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan. Es una extraña. ¿Tienes nombre? Aloy. Morlund. Pues ya no lo es. Maldito idiota. Vamos. Aquí tengo los planos originales. Ah, ah. Aguarda. Solo un par de preguntas primero. Suena justo. Socia. ¿Socia? Ignóralo. ¿Qué hay tan importante ahí que te arriesgarías? Pues. Morlund, no me interesan las reliquias, ¿sí? Te puedes quedar con lo que encuentres. Muy bien. ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nadie haya visto? Diría que vayas al grano. Sin tonterías. Me gusta. Oye, mira. Un rescoldo. Parece una chatarra. Ahora sí, claro. Pero creo que con la chispa adecuada, estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan imágenes hipnóticas en el aire. Y en las ruinas de ahí abajo, abundan. Es un festín indescriptible para los ojos. Como mi abuelo me lo prometió. ¿Cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí. Hace cuarenta y tantos años. Fue uno de los primeros en guiar a un grupo de excavadores al oeste. Descubrió esta antigua ciudad. Y bajó a las profundidades de esta estructura. Encontró el espacio que hay debajo y brillantes rescoldos por doquier. Agarró a todos los que pudo y se los llevó a casa. Siempre quiso volver por más, pero nunca consiguió las esquirlas necesarias. Su sueño era usar los rescoldos para ofrecer un espectáculo. Algo que el mundo no hubiera visto nunca. Debió ser un gran hombre. Era un gran excavador. Y artista. No extraño. Seré digno de su legado. Reuniré los rescoldos. Y daré un espectáculo que lo habría asombrado hasta él. Con tu ayuda, por supuesto. ¿Esos rescoldos proyectan imágenes? Imágenes de luz. Son increíbles. Esta. Mostraba a la mujer más hermosa que hayas visto. Invitando a todos a un buffet de langosta y carnes suculentas. Debió verla como cien veces cuando era niño en el taller de mi abuelo. ¿Qué le ocurrió? Con el tiempo, se apaga. Lloré el día que se desvaneció la luz de esta. Pero ahí abajo hay muchas más. Si bajas, lo verás. Como yo lo hice. Y mi abuelo antes que yo. ¿Y qué pasó exactamente ahí abajo? Fue una excavación como ninguna. Una gran ocasión de seguidos pasos de mi abuelo. Debajo de la estructura hay un enorme espacio. Es una cúpula protegida de la arena. Construimos el elevador aquí para entrar y salir fácilmente. Un artilugio complejo y difícil de... Muy bien, insisto. ¿Qué pasó? En lo profundo. Vimos el tesoro que había descubierto mi abuelo. Todo tipo de imágenes dibujadas en el aire. Mujeres bailando. Juegos, monedas y promesas de loterías. No sé lo que eran, pero debían ser buenos. Entonces... Algo pasó. Todas las imágenes se volvieron náuticas. Las olas las atravesaban, incluso los peces. Era un extraño sueño subacuático. El sueño de Poseidón. Sí. Bueno. De repente se escuchó un ruido terrible. Y una explosión de agua salió del suelo a borbotones. ¿Entonces salió agua del suelo e inundó todo el lugar? Una inundación que jamás había visto. Corrimos como el fuego de la forja y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera justo debajo. Afectado. Pero no derrotado. Construí las burbujas de buceo versiones uno y dos. Probé bajar con ambas y casi me ahogo las dos veces. Abadun no entiende. Cree que estoy loco. Pero no puedo rendirme. He llegado demasiado lejos. Los rescoldos casi están a mi alcance. Quizá yo pueda ayudar. Sí. A lo mejor sí. Ustedes no parecen excavadores comunes. Es que no somos excavadores. Somos artistas. ¿Tienen funciones? Es verdad. Los Nora no conocen las artes. Hemos organizado espectáculos en toda la conquista. Stemur cuenta historias y yo las adorno con toda clase de sonidos y artificios. Y Abadun, el, bueno... ¿Se queja? Se encarga del dinero. Lo que viene a ser lo mismo. Al excavar, buscamos equipo para mis actuaciones. Por eso esta es la excavación. Más importante de todas. ¿Qué tan profundo es? ¿Puedo bajar nadando? Solo si tienes branquias. ¿Podrías apilar 50 barriles ahí? Típico de los Oceram. Medirlo todo en barriles. Estamos hablando de un líquido. ¿Tiene sentido? Lo tenga o no, es muy hondo para aguantar el aire. Para eso es el invento. Iré en busca de esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atorada en el hueco. Si volviste con vida, yo debería poder nadar hasta ahí. Muy bien. En cuanto a las otras piezas, este murvió un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos. Yo me encargo. Genial. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena casa. El rebaño al sur de aquí. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿cómo llego ahí arriba? Aquí es donde Morlund dijo que estaría el rebaño. Se habrán ido a otro lugar. Debo retomar el rastro del convoy. Buscaré huellas. Ahí están. Deberían llevarme directo al rebaño. Parece comestible si la cocino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!